El Comité Pro Santa Cruz se dirige al pueblo cruceño para expresar lo siguiente. Primero, en momentos en que el país ha entrado en una difícil situación por la disminución de los ingresos al Estado, todos los bolivianos debemos hacer los esfuerzos necesarios para crear un clima favorable a la producción y al comercio de bienes y servicios, única forma de evitar golpear la economía nacional y muy especialmente la economía de los más pobres. Empezamos nuestra preocupación por la utilización de los bloqueos como forma de reivindicar derechos de los diferentes sectores, más allá de la legitimidad de los mismos, porque se propician grandes pérdidas a los productores agropecuarios, comerciantes, exportadores y al pueblo en general. Y en estos días hemos tenido llamadas de todos lados, sobre todo de la zona del Beni y de acá de la zona del norte de Santa Cruz, de personas del sector ganadero que está aquí el presidente de FGASA Cruz, que no puede traer su producción a los mercados ni tampoco llevar. Incluso hay animales de feria que han ido hacia el Beni y volviendo a las propiedades y están parados ahí en bloqueo, dañando la economía aún más de lo que ya está dañada del sector pecuario. Por eso es que nosotros exhortamos a estas personas que este mecanismo de presión daña a toda la población boliviana. Sabemos que son en algunos casos solicitudes legítimas, como decía el presidente del Comité Cívico, pero en este caso tenemos que pensar en el bien común, en este sector que alimenta al país. Llamamos al diálogo entre la gobernación, entre el gobierno municipal, para establecer las soluciones consensuadas. Tenemos muchos problemas, existe muchos ganados que se están movilizando del Beni hacia el Santa Cruz por un tema de manejo. Saben ustedes los grandes incendios que han habido en el Beni, muchos animales están siendo trasladados a Santa Cruz en muy malas condiciones algunos de ellos y tener esos animales varados creo que las pérdidas se están ahondando mucho más.